a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y venía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, o piedra de caspe cristalino. Tenía una murada grande y elevada, tenía doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles, y nombres grabados que son las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor. Dios todopoderoso es su santuario, y también el Cordero. Y la viudad no necesita del sol ni de la luna, que es la gloria, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.